Malditas abandijas terrícolas, ya me enteré que anda por el mundo un tal coronavirus o COVID-19 que se anda proclamando el gran villano de este 2020, pero yo no se lo voy a permitir porque soy el único villano autorizado para acabar con todos ustedes, malditos insectos terrícolas así que les voy a dar unos cuantos pasos para que se cuiden muy bien de ese tal COVID-19 primero, no se anden saludando de mano, ni abrazando, ni dando besitos, no, 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 no de lejitos es mejor, lávense muy bien sus manitas diciendo, muere virus muere, muere virus muere si presentan ganas de estornudar o de toser, pues háganlo, pero aquí, en su antebrazo, ahí atrás del codo, así entendido, si llegan a presentar algún síntoma, no tengan miedo mejor consulten a sus autoridades sanitarias locales, ellos les sabrán decir que deben hacer pero sobre todo, no entran en pánico, no anden comprando tanto papel higiénico que luego no tengo como limpiarme la colita, la mejor forma de acabar con ese tal COVID-19, es quedándose en su casa hashtag, yo me quedo en casa, se llama a través de la cuarentena, no se llaman vacaciones, no se llama me voy a la playa, ni a lugares concurridos o a conciertos, no, 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 quédense en su casita mejor, viendo esos monos chinos que tanto desgustan o jugando videojuegos, y así muy pronto, vamos a poder acabar todos, todos los terrícolas van a poder acabar con ese maldito coronavirus, adiós insectos